Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos y para nosotros es muy grato estar con ustedes compartiendo nuevamente las últimas noticias de Estados Unidos. Porque acuérdense amigos Patriotas, que lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Entremos en materia. Les contamos en esta noticia que los demócratas se están dividiendo, ya que hay un grupo grande del que fue presidente hace unos años, en el 2009 hasta el 2017, que fue el expresidente Obama. Y lo han dicho amigos con una fuerte y clara expresión. Ellos dicen, no queremos que el actual presidente se postule para el 2024. La razón es muy simple, muchas cosas han cambiado desde esa administración. En los últimos años, el Partido Demócrata se ha desplazado hacia unas directrices que no tienen que ver para nada con este partido. Y lo han hecho en muchos temas. Mis amigos, el actual gobierno para ellos lo están viendo como una fuerza dividida en donde no hay sintonía y no hay armonía ni coordinación dentro del partido. A los demócratas del expresidente Obama también les preocupa que no tenga la energía para competir con los candidatos más jóvenes y dinámicos que probablemente surgirán de las primarias demócratas. Ahora amigos, en comparación a los republicanos, quienes siempre han demostrado ser una coalición de personas que se identifican estrechamente con las políticas, acciones e ideales de la administración del expresidente el patriota. A la gran mayoría de los republicanos les apasiona el trabajo que se hizo y el progreso que se logró para el país cuando surgía como presidente el titán. Aquí está todo claro amigos patriotas. Lo que realmente y este es el ítem y este es el sentir realmente de ellos es que la nueva postulación del actual presidente sea un paso para atrás. Todos sabemos patriotas que llevar el liderazgo de Estados Unidos, de esta nación tan poderosa implica una ardua tarea y un extenuante trabajo en pos de todos los estadounidenses. Y este trabajo arduo como mandatario de esta gran nación que es Estados Unidos solo lo ha podido demostrar, duélale a quien le duela. Él es presidente el patriota y la historia no miente. Ahí está claro. Y es por eso amigos que quieren hacerlo a un lado con sus calumnias, con sus especulaciones y con todo lo que le están acarreando al titán. Esto es justo lo que los demócratas le tienen miedo. Le tienen miedo a un partido republicano arrasador, resurgiendo de las cenizas, de las especulaciones, de las calumnias que se han originado durante todo este tiempo. Y ellos saben que en las próximas elecciones presidenciales vamos a ganar. Te agradezco mucho de corazón por estar con nosotros aquí informándote, actualizándote de los últimos acontecimientos de Estados Unidos y del mundo entero. Dios me lo siga bendiciendo a todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Chao, chao.